La profesionalización del servicio público en todas las áreas del gobierno, desde los municipios hasta el gobierno federal, es una vieja aspiración de nuestro país. Y mi querida amiga, la doctora Beatriz Martínez Carreño, del Observatorio Metropolitano de Puebla, tiene algunas, algunas valoraciones y algunos comentarios al respecto. Querida amiga, la profesionalización del servicio público, ¿qué tan lejos estamos de lograrlo? Buenos días. Fíjate, hola Luis Fer, qué gusto saludarte. ¿Por qué este tema? Fíjate, ya hemos hablado en otro momento, justo ahora me encuentro en Puerto Morelos, aquí en Quintana Roo. En Quintana Roo, exactamente. Súper interesante porque es un municipio nuevo, es un municipio de reciente creación, que está en medio de dos polos turísticos como Cancún y Playa del Carmen. Y entonces, en términos de profesionalización del servicio público y la conmorbación de las ciudades, esto es otra dinámica totalmente. Nos invitaron y estamos muy, muy contentos de estar por aquí, justamente la profesionalización de los servicios, de los servidores públicos. ¿Por qué? Pues por la importancia que requiere esto para municipios de reciente creación. Justo venimos a hablarles de la parte administrativa, de cómo se lleva a un municipio, de la parte de la gestión y, sobre todo, de la parte ética y de los principios del servidor público en los distintos niveles. Entonces, realmente la experiencia en términos de espacio, en términos de esta dinámica que se da con estos polos de desarrollo que ya existen actualmente y un municipio que se encuentra la mitad sumado a la plática cotidiana en donde estamos, o ellos tienen una opinión particular del Tren Maya, ¿no? Por ejemplo, ellos, la mayoría está de acuerdo con este Tren Maya, ¿por qué? Pues porque va a potenciar el turismo, las distintas áreas económicas que existen actualmente, pero sí es de llamar la atención lo que pasa particularmente aquí en Puerto Morelos por varias razones. Por ejemplo, ellos exportan una serie de productos de la selva, como chile, vainilla, tabaco, cedro, corcho. No solamente es el tema del turismo, sino también de la conservación de sus espacios. Entonces, actualmente nos comenta que tienen aproximadamente 31 mil habitantes, es decir, ha crecido rápidamente la población porque en 1980 eran 672 personas, en el 2010 9188 personas y son más de 31 mil personas que viven en este municipio. Y por supuesto que demandan, no tienen otro tipo de demandas en cuanto a servicios públicos, en cuanto a la satisfacción de los mismos vivienda, alumbrado, seguridad pública. Y por supuesto, el tema del turismo ha generado otra dinámica particularmente en este municipio. Primero que es hermoso, pero que evidentemente su dinámica en los próximos años será totalmente distinta por estas políticas gubernamentales como las que está tomando el presidente de la República con el Tren Maya. Y sin duda alguna, sin duda alguna, mi estimada Beatriz, porque quienes hemos paseado, quienes hemos tenido la oportunidad de visitar Quintana Roo, nos podemos percatar de que en algunos años toda la ruta, desde Chetumal hasta Cancún, toda la ruta costera será una sola ciudad. Sin duda alguna será una sola ciudad. Bueno, de Playa del Carmen, de Cancún a Playa del Carmen, incluso me atrevería a decir hasta Tulum, ya es prácticamente una sola ciudad. Y de ahí la importancia, en todo el contexto que implica la vida urbana y además la sustentabilidad, el respeto al medio ambiente en una región como la selva del sureste mexicano. Sin duda alguna nos obliga a que quienes tengan los cargos públicos, mi estimada Beatriz, sepan perfectamente en dónde están planteados, que tengan este conocimiento científico profesional para poder abordar entonces los problemas y resolverlos y mantener la riqueza de Quintana Roo, que es a final de cuentas sus playas, sus selvas, su estatus natural, que es lo que atrae a la gente y es lo que le da riqueza al Estado. Sí, exactamente. El reto que representa para el municipio de Puerto Morelos es enorme desde que se está creando o desde que se creó como un municipio, pero con estas políticas federales, sumado a la misma dinámica territorial económica, la verdad es que el reto es importante. La gente tiene la apertura de aprender, pero al final el aprendizaje requiere cierto tiempo. Sí, cierto tiempo y sin duda también la asesoría de expertos como tú, mi querida amiga, que te encuentras allá en Puerto Morelos. Y mira qué interesante, ya para terminar, qué interesante este planteamiento que nos hace sobre el Tren Maya, porque sin duda alguna desde el centro del país, desde el norte incluso, pues se ve con otros ojos. Se ve siempre la protección del medio ambiente como algo prioritario, pero además el hecho de que esta red ferroviaria no solamente integre a las comunidades, sino que además facilite el traslado de turistas, que a lo mejor van dejando más divisas internacionales. El reto también de que este tren no represente la caída de esta riqueza turística. Exactamente, Luis Fer, ya que lo vives en carne propia, es totalmente distinta la perspectiva a lo que opinamos en otro lugar. Pero ya estaremos platicando más de esto, mi querido amigo. Muchísimas gracias, mi querida amiga Beatriz Martínez Carreño, del Observatorio Metropolitano de Puebla. Y un saludo para toda la gente allá de Quintana Roo y de Puerto Morelos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Gracias, un abrazo. Contigo Puebla. Una revista para formar criterios.